La Matracuda, programa virtual de la Fundación Casa de la Cultura José María Vivas Balcázar, Pienda Motunía, Departamento del Cauca, Colombia. Año 2, Episodio 30, Marzo 3, 2021. Suscriba su WhatsApp. Únase a nuestra red La Matracuda, La Choza. Contacto 319-473-0243. ¡Apóyenos! Tunía, nuestro lugar. Sergué, Parque Simón Bolívar, 3. Al correr de los años, el parque ha sido grato a los tunianos y a los visitantes, porque las edificaciones que lo rodean han hecho un conjunto agradable. Sin la iglesia, la casa cural, la escuela en el lado oriental, sin las edificaciones públicas, la antigua escuela, la oficina de telégrafos y comunicaciones, los vestigios de la cárcel y la antigua construcción de la alcaldía, que está en mora de su valoración, reconstrucción y remodelación en el lado occidental. Sin las construcciones del lado sur, con la de los Bolaños y Moreras, y en el norte, con las construcciones de propiedad de Don Jesús Bolaños, la de Amparo Vivas y demás. No tendría el encanto que hoy presenta, la grata vista que a todos nos complace. El parque no sería el parque sin ese paisaje. Producción y realización La Matracuda Soy Inés Verdomander Tunia La imagen rural en la red Tema visual Nuestra naturaleza Insectos Fotografía Archivo Luis Fernando Rojas Lecturas escogidas Eliana Oleri Tercera parte Erza Strauss Vereda Los Arados Tunia Ante semejante pregunta, Mayra abrió sus azules ojos de manera exorbitante y respondió ¿De dónde sacas tú eso? ¿Por Dios, qué te pasa? Sí, yo tuve una hermana y se llamaba Eliana, pero ella debe estar muerta Y bajándole un poco el tono, pero con mucha tensión continuó, ese maldito se la llevó, no sabemos a dónde y nunca supimos de ella. Nos dejó a Jorge Enrique, de dos años de nacido, cuando se fue con Eliana y nunca regresó, no sabemos de qué murió Eliana, no nos dijo que fue de ella y nada podía ser, porque un hombre con tanto poder económico y político hacía lo que le venía en gana. Él también murió, poco tiempo después que se llevó a Eliana y no supimos de qué. Mientras Mayra daba rienda a su emoción la interrumpí Mayra, entonces es verdad, tu hermana está viva y está en Bogotá, en el frenocomio que ayer visitó mi hermana Daniela, con fines benéficos, y agregué ¿Quieres hablar con ella y comprobar lo que te digo? Mayra rompió en llanto y tomándome las manos exclamó Por favor, Lisa, cuéntame, ¿cómo está Eliana? Es difícil decirte cómo está, no lo sé Daniela solo me llamó a preguntarme si Eliana era tu hermana Ahora que ya lo confirmé, voy a hablar con ella para saber los detalles de cómo está y en lo posible por qué llegó al frenocomio, le respondí Sí, por favor, Lisa, hazlo cuanto antes Dile a Daniela que me diga qué hacer para rescatar a mi pobre hermana de ese lugar, te lo ruego Me dijo Mayra en tono suplicante Entonces en otro momento me tomaré el jugo de grosella Ahora voy de inmediato a comunicarme con Daniela Le manifesté Y con un estrecho abrazo me despedí de Mayra Logré hablar nuevamente con Daniela y la puse al tanto de la entrevista que acababa de tener con Mayra Entonces acordamos que ella se haría cargo de la situación de Eliana y de estudiar su posible traslado a la casa de Mayra Una vez se tuviera una evaluación de sus condiciones mentales Para una posible convivencia familiar A partir de ese día se incrementaron los intercambios telefónicos con Daniela y con Mayra Con motivo de las acciones adelantadas para el rescate de Eliana Daniela se encargó de suministrarle al frenocomio todos los elementos necesarios para que Eliana fuera ubicada en la sección de pensionados Ropa de cama, vestuario, ropa interior, zapatos, elementos de aseo, etc. etc. Lleva a una estilista para que le hiciera un tratamiento a su cabello Y a una dermatóloga para que le atendiera los problemas de quemadura y sequedad de la piel Simultáneamente Daniela solicitó al director del frenocomio se le proporcionara a Eliana la atención médico-psiquiatra Que ameritaba el caso y de acuerdo con el analista Se evaluara la posibilidad de retornar a Eliana a su ciudad natal Al lado de su hermana Mayra Pasadas unas tres semanas Daniela llamó para darnos la noticia que Eliana había mostrado un cambio significativo en su estado psicoafectivo Porque además de tener un nuevo brillo en sus ojos Lograba mostrar signos afectivos positivos al encuentro con Daniela Regalándole sonrisas y permitiéndole el contacto físico Texto, Elsa Strauss Voz, Sara Ramírez Vía Gorgona, Candelaria, Valle Insectos Momento crítico Solidaridad elemental Unirse en los momentos difíciles porque es la única manera de enfrentar el descuido de las autoridades Sobre las actividades artísticas Es cosa elemental Y difícil a la vez en épocas como estas donde pareciera imperar la ley de Sálvese quien pueda Unirse para tomar los rumbos necesarios y poder definir los caminos a seguir Para alentarse mutuamente frente a la decidida de las autoridades Frente al desinterés de la población en general sobre la suerte de los artistas A nadie, a no ser a nosotros mismos Que necesitamos expresarnos cada día como pan para el desayuno le importa Texto, Fanor Terán, Tunia Voz, Gira Cortés Montomo Santander de Quilichau Ilustración, Archivo Casa de la Cultura, Tunia Insectos Nuestras actividades 2021 Leonardo Bejarano Presidente Casa de la Cultura, Tunia La perspectiva del año Soy Leo Bejarano Presidente de la Junta Erectiva De la Fundación Casa de la Cultura José María Vidal Balcázar del Corregimiento de Tunia Quiero contarles las perspectivas que tenemos para el año 2021 Por una parte la Casa de la Cultura Quiere ser el epicentro más importante del Cauca De la actividad artística, cultural e investigativa del departamento Para ello vamos a fortalecernos en la experiencia que hemos ganado durante el año pasado En medio de la pandemia En la producción de contenidos audiovisuales Pertinentes, divertidos Donde la población objetivo que tenemos Es especialmente la población rural del departamento Donde pueda mostrarse la vida de los habitantes De sus procesos, sus deseos, sus frustraciones Para que podamos juntarnos cada vez más gente Y podamos hacer del arte, de la cultura De la reflexión pertinente Podamos hacer un Cauca mucho más inclusivo Un Cauca que reflexione sobre su situación social, política Y de donde podamos actuar realmente Sobre el problema de violencia en el que vivimos en el Cauca Y la Casa de la Cultura en ese sentido Lo que tiene para ofrecer es, digamos, un ejército de gente Que va al frente Y su respuesta frente a la guerra y la violencia Es cultura, arte, investigación, movilidad cultural Queremos afianzar la sociedad Con nuestros aliados Que es la empresa Enchiva y Sass Con la cual queremos poder transportar Y mover Y llegar a todos los sitios Donde una reflexión artística y cultural Llega al departamento Y asimismo Poder afianzar la red de nuestros aliados La red de nuestros amigos La red de nuestros distintos socios Que tenemos Para que podamos realmente crear un bloque Que permita que la Casa de la Cultura Unía a un corregimiento De Piendamó Como les digo Sea el epicentro de muchas de las cosas que sucedan en el departamento Así que Los invitamos a que nos sigan En nuestras redes sociales Que sigan nuestra programación Cultural y artística Y los invitamos a que nos acompañen A todos A todas Que se monten en esta En este bus En esta chiva Para poder Incidir En la vida Comunitaria Del departamento Siempre pensando Que lo vamos a hacer De la mejor manera posible Entrevista Leonardo Bejarano Producción La Matracuda Insectos Artistas locales y regionales Serie 2 Work Salsa Dance Piendamó Edgar Zuniga Guerrero Director Luego tuve la oportunidad De trabajar en la Casa de la Juventud Que eso fue hace muchos años Y de ahí fue donde Empecé a soñar Con tener mi escuela Y donde los muchachos Tuvieran un espacio Para que ellos Demostraran el talento En Piendamó Y mucho talento Y gracias a Dios Lo hemos descubierto Hay muchas personas Que han estado con nosotros Y aún siguen siendo Bailarines de otra escuela Pero para nosotros Es un orgullo Porque iniciaron con nosotros Iniciaron con este sueño En la escuela que yo les decía Estuve en otras escuelas En Popayán Como Latin Salsa Algo que se llama Rueda de Casino Que también lo estuve aprendiendo Durante unos tres meses En Popayán Estrellas Latinas Que también fue de Popayán Ellos me dieron la oportunidad De conocer más Sobre el baile Después iniciamos en mi casa En la sala En una sala pequeñita Donde ensayábamos Donde me acuerdo mucho Que pues mi papá Me regañaba mucho Por la olla que hacíamos Por lo que hacíamos Porque nosotros ensayábamos Todos los días Y era casi todo el día Fue muy difícil Porque en ese momento No creían Como en el proceso Que yo quería iniciar Pero gracias a Dios Poco a poco Fuimos como Evolucionando Con los muchachos Y ahora ya llevamos Más de Resumidamente Porque es mucho Lo que hay que hablar Pero resumidamente Ya llevamos Unos 13, 14 años En esto de la salsa En esto de los ritmos latinos Y algunos todavía Nos siguen Algunos ya llevan Conmigo 11 años Otros llevan 10 años Otros ya llevan 13 años Y ha sido Una experiencia Muy bonita Porque a pesar de que Este proceso Del inicio Del bailarín O del artista Ha sido muy difícil Porque han sido Poco las ayudas Siempre nos ha tocado Pues digámoslo así Solos Ha sido muy bonito Porque le hemos Demostrado a nuestro Municipio Y a Colombia De que nosotros Podemos vivir de esto Si Si nos lo proponemos Podemos Se puede Que es difícil Ser artista En Colombia Es difícil Pero si uno sueña En alto Se puede lograr Pero eso ha sido Más o menos Como así Resumidamente Como inicié En el mundo De la salsa He conocido Muchos personajes En este mundo Que son muy importantes Y nos han dado La oportunidad De crecer Más como artistas Así que Ese fue como El inicio De todo este mundo Del baile Y así fue Como me enamoré De lo que ahora Estamos Continuando Haciendo Digámoslo así En nuestro municipio Producción Y realización La matracuda Insectos De todo Un poco Tallador Migrante Carlos Guevara Aragua Venezuela Muy buenos días Soy Carlos Guevara Vengo de Venezuela Estoy residiendo Ahorita En la vía De Tunía Actualmente Estoy viviendo En los farallones Soy escultor Trabajo Con piedra Madera Madera Caoba Madera Cedro Madera Chamán También Pinto También Me gusta La pintura Me gusta Trabajar En sepia Chimó Acuarela Y muchas Y muchas cosas Soy Venezolano Tengo 60 años Tengo aquí en Colombia Varios meses No he estado Más tiempo Porque Primera vez que vengo aquí Y estoy Resumiendo De que Puedo dar talleres Porque Con mi talento Pueden salir Más talentos Más diarios Para que Se vaya Extendiendo No solamente Por acá En Tunía Sino en toda La superficie De este territorio Dios les bendiga Dios les cuide Y que el Señor Me lo acompañe a todos Producción y realización La Matracuda Insectos La próxima semana La Matracuda Culturas Y artes Locales Siempre Bienvenidos Voces Presentación Sandra Córdoba Claribel Hernández Producción Y realización Luis Rojas Sebastián Cabullales David Pechené Fanor Terán Telepromoción Comunitaria Claribel Hernández Vereda Bellavista Tunía Sandra Paola Troches Vereda Laguada Silvia Eliana Victoria Duque Tunía Una producción De Tunía Teatro Publicaciones virtuales 2021 Eliana Victoria Duque Eliana Victoria Duque